Anoche, más de 400 habitantes de la localidad de San Jerónimo, Coyula, Puebla, retuvieron a cinco personas, cuatro hombres y una mujer. Los acusaron de pertenecer a una banda de robo de vehículos tras ser identificados plenamente por supuestas víctimas. Después, fueron golpeados bajo la consigna de que confesaran. Tras negarse, le prendieron fuego a uno de los hombres. El resto fue castigado de la misma forma. Las autoridades fueron alertadas del linchamiento, pero no pudieron entrar a la comunidad. Por la madrugada, personal de la Fiscalía rescató los cuatro cuerpos. La mujer retenida fue liberada este martes. Desde mayo de 2019, Puebla tiene un protocolo para atender intentos de linchamiento. La autoridad municipal debe trasladarse de inmediato al lugar de los hechos para intentar negociar. Si se agotan los medios pacíficos de negociación, los cuerpos de seguridad pueden hacer uso de la fuerza.